Días alegres, días tristes, sonrisas, ceños froncidos. Todo mejora cuando preparas tu C-Long Tea. Cuando te sientes feliz, cuando estás triste, incluso cuando la vida te golpea, todo mejora cuando preparas tu C-Long Tea. Reconciliaciones, rupturas, cambios radicales. Todo mejora cuando preparas tu C-Long Tea. Té de cultivo a grandes, medianas o bajas alturas, no importa dónde se haya cultivado, mientras se cultive en los mágicos jardines de Sri Lanka. Todo mejora cuando preparas tu C-Long Tea. ¡Anímate a probarlo! C-Long Tea, el té favorito de todo el mundo.